El despacho del abogado de inmigración, Carlos Valdés, tiene la solución a tus problemas. Búscalos en sus redes sociales como arrobaatornyvaldez. Vámonos. Bueno, ¿cómo ves la relación que dicen? Bueno, que directamente también han sido las terceras personas las que han tomado esta parte, de que Mayeli se interpuso en la relación, de que ha sido el corte. ¿Cómo ha sido eso realmente? ¿Qué nos puedes explicar? Ay, pues, ya te imaginas, no es fácil. Estamos en una relación tan pública con tanta gente que se quiere meter, pero nosotros tratamos de enfocarnos en lo que importa, que son él y yo al final del día. Pero, por cierto, que te aseguro que no terminamos por terceras personas, eso sí. Entonces, todas esas habladurías que se han dicho de que los hijos, de que tú no te portabas bien con los hijos, todo eso ha sido falsedad ante el caso. Sí, es falso. Si yo hubiera tratado mal a sus hijos, no creo que hubiera durado yo tres años en su casa. Entonces, como que el que dice, todavía hay ropa tuya ahí dentro de la casa de Lupe. Sí, claro. Yo hubiera recogido una camisa que dije, y esa camisa, ¿dónde la dije? Bueno, de hecho, tu negocio está todavía por allá, ¿no? O sea, cerca de Lupe. Sí, o sea, yo ando por aquí, por allá, por aquí, por allá, pero siempre trabajando y pues nada. ¿Lo extrañas? Todos los días. Ah, ya está. No, pero pues andamos bien. Pues muchísimas gracias. Gracias. ¿Cómo ha sido este proceso para ti dentro de todo, bueno, de vivirlo, de ver a Lupe después de esa entrevista que vimos? A pesar, te hemos visto tranquila, pero ¿cómo lo estás viviendo tú día a día? Pues no ha sido fácil. Tengo mis días. Hay días buenos, días malos, pero siempre me levanto y con la frente en alto. Gracias a Dios, pues tengo mi familia que me respalda mucho. Y pues seguimos en comunicación. O sea, nos queremos mucho y mucho amor. Y pues él, de vez en cuando, ¿cómo estás? Este... Y pues sí, o sea. O sea, la comunicación convive tú con, ahora sí, con Lupe, todo lo normal. ¿Piensan volver ahí? ¿Planes de volver ahí? Sí. En eso andamos, sí. Ahorita nos estamos dando un tiempecito, pero como te digo, sí hay amor y pues ojalá, a lo mejor, quién sabe. ¿Cómo ves tú todas las críticas? ¿Cómo has vivido esa parte? Porque no es fácil las críticas, además de pues la gente, lo que han vivido. O sea, dicen el hombre de chaclas con, que salía de México, de su casa. Dios mío, eso nunca me lo van a perdonar. ¿Cómo has vivido esa parte? No, mira, yo le busco lo mejor a todo. Así es que yo me río y sigo adelante y la gente hay que se envuelva. ¿Cómo viste estos días que Lupe, bueno, se vio con Mayeli? ¿A ti te afectó? Porque mucha gente es lo que se pregunta, ¿no? ¿Qué puede ser de que a ti te hayan entrado los celos de verlo con Mayeli? ¿Crees que haya dado una vuelta? ¿Has hablado después de eso? No, mira, yo lo que opino de eso es que, y yo mismo se lo dije a él, que se me hizo, lo admiré mucho por su madurez, por la fuerza que, pues, ay, se me atreve, otra vez.